Fernando, a mis cantares, salpicados de los niños, tomó tanto el llanto mío, que en fresa no nos pesares. Dino, don, no te zampares, no quiero tu alma lejana, fue tu ausencia venestrada, dejando mi alberina. Hoy yo la volcó patrita, chistra de su chismada. Fernando, en alas del viento, vas cumpliendo tu destino. Voza celestial un camino, por tu nombre es de tu viento. Y si es tu cumplea tu momento, que por esta tierra emana. Tu pena y dolor allana, que de ti nadie se olvida. Hoy llora por tu partida, nuestra décima peruana. Tendrás nuevo despertar, nueva risa tendrá el viento. Nuevo será el sentimiento que nos hace acompañar. Y nuevo será el finar del ave por la mañana, porque desde hora de medrana quedó la amistad herida. Hoy llora por tu partida, nuestra décima peruana. Fernando, abre el firmamento, abre lo de par en par, para poderte asomar, y me escuches un momento. Hoy que goza de Dios, siento como la fe nos hermana, y con devoción cristiana, te daré la despedida. Hoy llora por tu partida, nuestra décima peruana. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.